Hoy titulé este video así, el otro, el salvador, que acepta o elige o apoya a otros ladrones, a otros sinvergüenzos, a otros más de los mismos de siempre. Ok, pero antes aclarando, si no te gusta oír malas palabras y es primera vez que estás viendo uno de mis videos, por favorcito, deja de ver este video, pero a partir de este momento, las críticas que yo hago a funcionarios públicos y partidos políticos, mayormente ahí del salvador, por el tipo de lenguaje que yo uso, mis videos no deben ser vistos ni por menores de edad, ni personas sensibles, ni mucho menos por personas que sean fanáticas de algún partido político. Te lo advierto. Pero es que como hay hijos de la gran puta que son más necios que las ganas de ir a cagarme, si no vayan a ver los comentarios que hacen en los videos que yo tuve, hijos de puta que les digo que no vean, hasta amenazándome de muerte los pedazos de mierda que coman mierda. Pero que ya lo que venía, miren, siempre digo que no me quiero extender, pero puta, cuando comienzo a hablar, puta, agarro cuerda, dijo aquel. No quiero hacer videos muy largos, pero miren, qué feo es estar criticando a la demás gente, criticando a la demás gente y estar haciendo uno exactamente la misma mierda. Esa es la insignia, esa es la ideología de este gobierno, de este drogadicto transero que tenemos por presidente, y todo ese atajo de hijos de puta que tiene como, 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 pues sí, como su gabinete. La ideología de este, de este gobierno, pendejo, cerote, que es exactamente igual o peor que lo mismo que se ha hecho siempre, es la doble moral, la mentira. Ahora ellos están en su derecho, pues, de pregonarla. Allá vamos a usted, a vos, el pendejo que les crees, las mierdas que hacen esos hijos de puta. ¿Qué hacen esos hijos de puta? Mira, están, acaban de, acaban de, hay un compadre hablado, esa mierda que, 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 que aprobaron el presupuesto para el 2020. Y por ahí, este, para, el, el transero, pues, les prometió que les iba a, a perdonar, la, 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 los, que no iban a pagar lo, lo, lo que deben a la, a la hacienda. Ahí los pendejos chupapijas, que son seguidores, que meten las manos al juego, por eso, por eso, hijos de puta, están diciendo, no sean pendejos, que, eso lo hacen todos, eso solo es, es una, una amnistía que, para perdonarles los intereses de los intereses, no porque, que tienen que, y más, hijos de la gran puta, como que si uno les estuviera preguntando a los pendejos, y está bueno que salgan defendiendo, si están queriendo meter las manos por ellos, sin estarles preguntando ni mierda. Así como salen defendiendo esos culeros, quiero que, por favorcito, vaya esa bola de mamahuevos, hijos de puta, también publiquen el finiquito, y bien detallado, de cuando esas empresas que se les está perdonando los intereses, sobre los intereses, cuando ya hayan pagado lo que tengan que pagar, esos pendejos que salen diciendo, ay, no le den más, no le den paz al pueblo, que eso solo es la, perdonarle los intereses de los intereses, esa bola de pendejos malparidos, cuando ya paguen lo que tengan que pagar esas empresas deudoras, que son más de 500 millones, están hablando de entre 500 a 700 millones de dólares, que va a dejar de recibir el Estado, cuando ya paguen lo que tengan que pagar, presenten el finiquito así, hijos de puta, ustedes metidos, presenten y digan, aquí está el finiquito de la empresa tal, pagó esto y pagó esto, y esta era la mora que tenía, y esto fue lo que se les perdonó, y esto es lo que está pagando, oigan hijos de puta, metidos, mamones, no sé por qué, yo no sé por qué hay gente pendeja que se pone a meter las manos a defender políticos o funcionarios públicos o evasores de impuestos, si lo hacen por dos razones, o son pendejos o alguna transa, o algo tienen que ver ahí, de cualquier manera, así, de simple, así de sencillo, ah no, pero el hijo de puta drogadicto salió diciendo de que salió en campaña cuando andaba como Chucho Lambiscón pidiendo el voto, que al Salvador hay que quitarle el impuesto a la telefonía y que la evasión, hay que combatir la evasión fiscal, que con eso se puede sacar el dinero para hacer lo que se tenga que hacer en El Salvador, y el montón de pendejos que le creyeron, bueno hasta yo, por lo que yo no voté por ese hijo de puta, y cuando ya le comencé a analizarle, y verle que sólo era, llamará de Tusa, y que dice una cosa, que es como la chilindrina, que dice una cosa, y hace otra, na, que coma mierda este hijo de puta, dice, así que este, ahí está, el presupuesto 2020, aprobado ya, un compadre ha hablado ahí entre los mismos de 100, miren, y hay hijos de puta que me salen diciendo, miren, es que no se confundan hijos de puta, vos sos areneros, para todos esos chupapijas que han elegido a Nayib Bukele y su gobierno, que están aplaudiendo como focas amaestrales de circo, cualquier pendejada que hacen, cuando ven a alguien criticando en redes sociales, o si no sos del FMLN, sos de arena, puta coma mierda, que hijos de la gran puta más de cerebrado, no se equivoquen, es más, miren, esos que me dicen, vos sos areneros, vos sos del frente, yo soy de la ideología que ustedes quieren, hijos de la gran puta, hijos de la y hasta de nuevas ideas, pues, de esos atajos de imbéciles que eligieron a ese hijo de puta, pero soy de aquellos pendejos que no se hace el pendejo ante las injusticias que comete, inclusive su propio partido, soy de aquel pendejo de cualquier partido político, de cualquier ideología, de izquierda, de derecha, comunista, capitalista, de lo que sea que quieran que sea, hijos de puta, sí lo soy, pero soy de ese hijo de puta que cuando ven una injusticia que se comete contra los menos desprotegidos, a mí me revienta, y yo no voy a estar tolerando ni haciéndome el pendejo por las envergonzadas que haga, inclusive a la ideología o al partido que yo pertenezca, que les quede claro, hijos de la gran puta, pendejos hijos de la gran puta que hasta amenazándome de muerte ahí coman mierda, hijos de puta, y el pendejo malparido que quiera agarrar clavazón por las mierdas que yo estoy diciendo, nomás llégueme de frente, hijo de puta, y dígame por lo que me quiere joder, y llegue con las manos y es tan varón hijo de puta, por ahí hay un malparido que me dice, ni vas a saber de dónde te va a llegar el puta, sí hijo de puta, como sos un delincuente malparido de mierda de esos culeros que hay allí en El Salvador, que solo en manada o con armas son buenos, pero no llegan de frente porque saben que solo a bajarle los dientes llegan, son pendejos desnutridos que ni un par de patadas bien puestos, aguantan po', esta mierda no es personal, hijos de puta, hoy tenemos la tecnología y por lo menos yo en mi tiempo, yo como hubiese querido que hubiese tecnología y que hubiese alguien denunciando y denunciando las injusticias que se hacen a diario en el país o en cualquier parte del mundo, yo soy de esos, yo soy de esos que lo que le hace falta a este mundo de mierda es empatía, ponerse en los zapatos de aquel que está padeciendo algo y tratar de ver cómo puta se ayuda, de ayudarle esta mierda no es personal, hijos de puta, que yo, hay que hay pendejos malparidos ahí que hay que puta, me amenazan y que hay que, o sea que un pendejo va a estar haciendo injusticia y no hay que agachar la cabeza porque el hijo de puta es malo, por mí que coma mierda ese hijo de la gran puta que esté haciendo injusticia, al menos si yo me doy cuenta se la voy a tirar en cara, eso es si le gusta, no pues, y más si es funcionario público, específicamente si es funcionario público, si es alguno que no tiene nada que ver con la política, si lo voy a denunciar, que es una mierda, pero no me voy a dirigir tal vez con nombre y apellido, pero si es funcionario público y está haciendo mierda, que yo se lo voy a estar echando en cara el tiempo que a mí me dé la gana, ese es si le gusta y si no, que coma mierda, ay que chulada que los hijos de la gran puta son funcionarios públicos, pendejos que viven de los impuestos que nos cobran a los salvadoreños hasta por la cura de dulce que compramos en el bus, ah no, y no hay que decirles nada a los hijos de la gran puta, coman mierda, pendejos, y me dicen los hijos de puta, presenta a pego y huele a la gran puta, que salga ese bocón, que huele a la gran puta, que, 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 puta, que hijos de la gran puta, más de cerebrados, pendejos, malparidos, hijos de la gran puta, reserotes, mamones, y ojo, yo no estoy dando nombres, yo estoy, si los adjetivos que acabo de dar sentís que vos, vos malparido que me vas a contestar este video, sentís que a vos te estoy describiendo, ese ya no es problema a mí, hijo de puta, si alguien dice, pendejo, hecho mierda, basura, y vos solito te etiquetan, ya no es problema a mí, hijo de puta, ni de nadie que haga cualquier publicación en redes sociales, me dicen los hijos de, presenta a pego y huele a la gran puta, que no es acá, y si el hombre, si el hombre fuera, y si el hombre fuera, si fuera cierto que ha robado, ya estuviera preso, coman mierda, que hijos de la gran puta, más pendejos, a ver, a dónde es que han visto que un pendejo que es millonario, que, que, que es de familia adinerada, le descubren un robo y va a ir preso, esos son, pero contados con los dedos de la mano, y cuando le llegan a juzgar, o se hacen los muertos de mentira, o de seguro le dan una pena recible, porque de lo mismo que han robado, les pagan a jueces, abogados y fiscales, hijos de la gran puta, para que les, para que les, para que la condena sea recible, o, 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 que por lo menos, este, salgan exonerados, como tantos hijos de puta ahí, que hay en El Salvador, quieren una prueba, miren, hijos de puta, quieren una, quieren una prueba, es que puta, puta, hay que tener nomás dos dedos de frente, esos hijos de puta, están acéfalos, quizás no, quizás por cerebro una plasta de mierda, tienen esos mal paridos, hijos de la gran puta, que me contestan los videos, pidiéndome pruebas, pidiéndome que, ay, envidia es la que tiene, envidia, que le voy a envidiar a un hijo de la gran puta, en clen, que hecho mierda, raquítico, como Nayib Bukel, que ni agarrar una puta para la poda, ni él, ni a cualquier otro funcionario político de mierda, hay que tener dos dedos de frente, como para ver, es que los, para los pendejos inútiles, atarantados de mierda, para ellos robar solo es, que te pongan el machete y te quiten tus pertenencias, que te pongan un arma y que te quiten tus pertenencias, o que alguien vaya, vas en la calle y te jala el celular, te quite el anillo, te rompe la cadena y sale la carrera, para los muy atarantados hijos de la gran puta, reserotes que siguen Nayib Bukel, y esos pendejos, que me contestan los videos, para ellos, para los pendejos, eso es lo único que ellos entienden por robar, no saben que, solo así se puede robar, para los pendejos cerotes, quieren un ejemplo bien clarito, hijos de puta, ya que salen demetidos contestando mis videos, si, si, es que, miren hijos de puta, cuando salgan contestando publicaciones, de, de, de gente en redes sociales, puta, salgan contestando cuando les mencionen a su madre, hijos de la gran puta, por lo menos cuando les mencionen a su madre, hijos de la gran puta, sudando calenturas ajenas, coma mierda, y más, defendiendo a un político, un político que le vale mierda, el hijo de puta, tiene más valor el puto papel higiénico, que, que, que el pendejo que sale a defenderlos en redes sociales, póstame, miren hijos de puta, por qué no le dicen, por esos pendejos chupapijas, por qué no me presentan, por qué no presentan la declaración patrimonial que ese hijueputa Nayib Bukele no la ha presentado, ni cuando fue alcalde de San Salvador, hagan la pública, hagan la pública, a veces es cierto, si, si la presentó, o si la ha presentado ahorita, no es pendejo, y por qué no la han presentado, porque saben, pues, saben que van a aparecer con estas cositas, y de aquí para allá, y, y nadie va a tener que decir nada, así como los transeros de Osiris Luna, y el Guillermo Gallego, que ahora es un gran escherada, los tres, hijos de puta, que después de estarse poniendo en el, en el, a ver, en el Willy, hoy, cinchos de más de 300 dólares, zapatos de 400 dólares, que, que carteras bitón, y creen que con el puto sueldo que tienen, se van a estar dando a su lujo, y nomás hay que ver las fotos de antes de esos hijos de puta, unos pendejos que ni tenían en qué caerse muertos, no, ahora el cerote de Osiris Luna, hasta, hasta un apartamento a la par donde tiene el cerote de Norman Quijano, un apartamento por ahí, de lujo, es esta cosa, como la mierda, pues sí, es que, como les digo, miren cuánto tiempo cerote llevo ya, presenten la declaración, hijos de la gran puta, patrimonial de ese atajo de hijos de la gran puta, comenzando por ahí, Bukele, ni cuando fue alcalde de San Salvador la presentó, y mucho menos ahora, presentenla, digan, hagan pública la que ya la presentaron, y hagan pública también la multa a la que se han hecho acreedores, que son no sé cuántos, no sé cuántos salarios mínimos, publiquenla también, hijos de puta, publiquen la multa que tienen que pagar esos hijos de puta, pendejos cerotes, igualados, caras de verga, que salen contestando mis publicaciones, o, 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 diciendo, ay, este cerote ya está hablando más mierda, coma mierda, que huevo puta, puta, como que si yo a la puta que los cagó estuviera mencionando, de esos pendejos que me contestan los videos, vean, hijos de puta, quieren un robo, como les digo, quieren saber de un robo, que se está echando, que lo viene haciendo desde que es alcalde de San Salvador, vayan a ver cuánto se ha gastado en publicidad, cuántos cientos de miles de dólares se gastó en publicidad siendo alcalde de San Salvador, y eso no, es que para ustedes pendejos, es que para qué me detengo a explicarles esa mierda, si ustedes, para, para ustedes eso no es robo, no, eso no es robo, eso es, eso es hacer inteligente, hacer negocio, atajos, pendejos, hijos de puta, en qué, digan, en qué se beneficia el Salvador, en qué, en que se gasten cientos de mil millones de dólares en publicidad, en qué, cuál es el beneficio que tiene el Salvador, ah, no, pero para los pendejos cabezas de pija, eso no es robar, tenía 15 millones asignados para el 2020, le agregó 8 más, ¿quién se va a llevar todos esos millones? vaya usted a saber quién puta va a ser el que se va a alivianar, claro, él, sus cheros, sus amigos y todo, eso no es robo para ustedes, pendejos, hijos de puta, reserotes, con solo eso, yo para mí, yo no, yo no quiero ni respetar a ese hijo de puta así ladrón, y es que aquí no es nada personal, hijos de puta, pero es que aquí esas son injusticias, esos son robos con permisos de la ley que hace, así como dijo Donald Trump, que los pendejos que llegan a la presidencia en El Salvador, en aquellos países de mierda, que esos todos los cerotes, solo a robar el dinero se llegan, y eso es cierto, y Donald Trump no me cae bien, pero puta, solo porque alguien no me caiga bien, no quiere decir que lo que diga lo voy a desacreditar, si tiene razón, tiene razón, vayan a ver, vayan a verla, y es que a mí me valiera verga que esos hijos de puta estuvieran robando dinero, el que se metiera para funcionar el pueblo, que estuviera hueveándose el dinero, no del salvador, sino de cualquier país, me valiera verga, pero si su país estuviera bien, si su país no tuviera deficiencias, vayan a ver los hospitales, vayan a ver las sedes de las policías, vayan a ver las carreteras, vayan a ver, está comiendo mierda El Salvador, y estos hijos de la gran puta, no hay dinero, que aquí hagan que aprobar esto, aprueban esto, y hablando más mierda de la que cagan, pero vayan a ver sus aguinaldos, si se atrasan, si para eso hay, tienen que firmar algo, o si hay que apoyar el botón, si los presionan todos los malparidos, esos pendejos, hijos de la gran puta de la asamblea, vayan a ver si todos esos hijos de la gran puta, se les ha atrasado, el aguinaldo, y el bueno que les ha tocado hoy en diciembre, todo ese atajo de hijos de la gran puta, que comían mierda, la choli, esa marera, bola, cerota, drogadicta, que ha puesto el otro ladrón de butacas, que protagonizó un accidente por ahí, vayan a ver cuántos se están llevando, cuántos miles de dólares están, esos si van a pasar una feliz y próspera Navidad, gracias al dinero de los salvadoreños, dinero de los salvadoreños, dinero que es de todos y que es de nadie a la vez, donde todos meten manos, y o sea, todos esos pendejos funcionarios que hemos tenido, desde siempre, y estos pendejos que están ahorita, meten manos y, no, o sea, para, para, para su gasto si hay, para su gasto si hay, hay este, dinero, yo contra, con esas injusticias, o sea, como les digo, me valiera verga si el país no tuviera necesidades, pero no, estos hijos de la gran puta, yo lo dije, ay, vean a las pendejas que tiene por mujer, en la Ibukele, y aquí, o sea, esto no es personal, pues, pero es que yo, un pendejo que esté robando, aunque sea, ay, es legal, eso es la ley ya, el que hizo esa ley, el que hizo esa ley, de que ellos sí pueden estarse recetando, jugosos, sueldos, aguinaldos, dos aguinaldos, dos bonos, y que no sé qué hay, que aquí, que allá, esa ley pueden hacer la rollita, y se las meten por el culo, hijos de la gran puta, y como les digo, me valiera verga, si el Salvador no tuviera necesidades, y esas pendejas que dicen que es mujer de Nayibukele, y como les digo, esta mierda no es personal, pero, pero 2.5 millones asignados, para que lo gasten lo que ella quiera, que coma mierda, que se los des, hijo de puta, seco, tostado, cerote, no del dinero de los abogariños, dinero que se puede invertir, en cosas que se necesitan, puta, se me vino una mierda, que tenía que hablar ahorita, pero por estar ahí, hablando, se me ha ido la idea, que puta era lo que les iba a decir, oh, esta mierda, o sea, esta mierda no es personal, hijos de puta, y aquí, o sea, lo que me emputa, es que esos hijos de puta, roban con permiso de la ley, y nadie les dice nada, ah no, pero no vaya a ser alguien, de la clase del pueblo, miren aquel, un cabrón por ahí, que por ahí tengo la nota, que se robó 42 dólares, en carne, vayan a ver, ese hijo de puta, cuánto le dieron, en el momento, los amparan presos, y mientras averiguaban, si era cierto o no, que coma mierda, y miren, ahí está la lijasaca, que haber aceptado, que el abono, hace cuántos millones de dólares, miren ese pendejo, esa mierda, esa mierda de gasto en publicidad, ese es un robo descarado, pues, y ese no se está robando 40 dólares, están robando millones de dólares, ah no, pero a esos hijos de puta, no, no, no hay que, leyes hijos de la gran puta, por ahí alguien me hizo la definición, entre robo y hurto, y me dijo el hijo de puta, es que sos imbécil, no es estúpido, que robo es aquel que, no hay violencia, el que comete hurto, te roba, y ahí no hay delito, no hay violencia, y el que te roba, sí, el que roba, ahí sí hay delito, coma mierda, dije yo, este hijo de puta, o sea que el hijo de puta, o sea que el hijo de puta que roba, el que hace el hurto, solo porque te roba, bueno, yo creo que, solo porque es educado, porque te pide permiso para robarte, por eso no hay que decirle nada, ah, pero el otro que te roba, a ese sí hay que montarle vergui, zamparle la verga, y tirarlo todo taleguado a la patrulla, y porque, pues sí, porque se robó, y el que hurtó, hurtó millones de dólares, y el que robó, robó unos 40 pesos, y lo que se pierde, es lo mismo, lo que se roba, es lo mismo, dinero, solo que el que roba más, que comete hurto, solo porque no cometió violencia, y te pidió permiso para robarte, o se inventó un decreto pedorro, ahí, para robarse el dinero, a ese no, a ese no hay que decirle nada, y hasta la misma policía, la gran puta, cuando van, cuando van, agarran a un cerote que roba, en el que roba 40 pesos, ay, si es que le botan hasta los dientes, y lo tiran, pero como que es costal de mierda, la cama de la patrulla, ah, no vaya a ser un mal parido, funcionario de mierda, hijo de la gran puta, que hurtó millones de dólares, ay, que, no, si por poco le ponen alfombra roja, al mal parido, para subirlo en la cabina, de la patrulla, coman mierda, hijo de puta, menos mal, que, no, que no me, no me iba a pasar de tiempo, Gracias por ver el video.